se traduce en una mejor protección contra riesgos para la salud, en incentivos para la inversión de la industria farmacéutica y sobre todo en un mayor bienestar para la población. El mandato de la COFEPRIS es claro, ser la agencia sanitaria nacional que orienta la regulación, el control y el fomento sanitario de forma anticipada, ágil y eficiente ante la identificación, caracterización y ponderación de cualquier evento adverso para, a partir de la evidencia científica, evitar riesgos a la salud.